Hola Wigoers, soy Elena y a que no adivináis dónde estoy. Estoy en Santiago Bernabéu, en la velada del año 4. Un evento que no nos podíamos perder. Gracias a Coke Studio, esta tarde vamos a poder disfrutar de mucha música porque van a participar pedazo de artistas como David Bisbal Pizarra o Joe Mico. Un concierto que yo no me pienso perder. No sabéis la cantidad de gente que ha venido hoy a la velada. Mirad. De las actuaciones musicales, ¿cuál es la que más te apetece ver? Julieta Venegas y Joe Mico. Uf, yo creo que Anuel. ¿Y qué combate te apetece más? El rey de la pista, sé que es como distinto y combates Kane en el rey de la pista, que es muy amigo mío, entonces voy con él a muerte y es el combate que más ganaste. ¿Es tu ganador? Obviamente. Flipar el pedazo de tipo que han preparado para la actuación de Joe Mico. ¡Qué locura! Hasta aquí la velada del año 4, pero nos vemos muy pronto en el próximo evento de Coca-Cola. ¡Gracias! ¡Gracias!